mire desconectando el tubo del aire este me encuentro con el acelerador aquí y ese conector que está aquí abajo como que no está bien conectado voy a tratar de empujarlo con la mano así se acomoda algo está como que no está bien aquí está el conector igual si se sentía que estaba haciendo contacto pero está quebrado y muy sucio está tirando agua también de por aquí aquí hay una gotita una jugada de agua ya sacamos el cuerpo del acelerador para revisarlo no se mira tan sucio pero pudiera estar internamente dañado este es el cuerpo de acelerador con la ayuda de las pinzas este eléctricas les voy abriendo alrededor alrededor ahí salió y quiero revisar este engrane que esté bien muy bien no está patinado muy bien y también revisar este engrane de aquí para revisarlo lo que voy a hacer es abrir la mariposa con la mano acá no se ve ningún diente quebrado a veces estos están patinados barridos de tanto tiempo de andar ahí abriendo y cerrando esto fue una de las fallas que yo vi en algunos vídeos entonces ok este cuerpo de acelerador está bueno y completamente queda descartado lo estoy abriendo así porque yo tengo escáner para calibrar este entonces aquí va otra vez entonces a ponerse este engrane y a taparse esto ya está revisado que se escucha y medio feyones vamos a ver si con el escáner lo podemos activar para que abre y cierra y cierra esto y del rechina ya escuchan el ruido aquí revisamos el cuerpo acelerador quitamos la tapita con las pinzas que los engranes estén perfectamente bien no está desgastado y este de aquí adentro está bueno y volvemos a armar y a reprogramar ahorita con el escáner estoy siendo muy cuidadoso de no tocar nada de ahí nada del circuito está funcionando bien ahí lo que vamos a hacer es ya taparlo y este es su tapita de aquí a taparlo y que quede listo este es uno de los sensores del árbol de levas del 2 calibre este es el de la parte de atrás y voy a activar la pila y vamos a ver su funcionamiento o sea lo está activando debe de abrir y cerrar eso con el escáner también lo podemos revisar y quiero sacar el otro también para revisarlo pero no se estorba el power aquí estoy revisando los dos sensores que van en los árboles de levas que son estas como unas maravillitas las bbp o no sé cómo se llamarán este una va por aquí para quitar este que quita la manguera del power el sensor de la temperatura lo quite y aquí las tengo las dos y aquí nada más voy a activar la pila o estar activando la pila así y aquí están trabajando pero esto las podemos revisar bien con el escáner activarlas con el escáner si es que trae esa función el launch para ver si funcionan porque estaba marcando una falla de un árbol de levas y de del ckp aquí las dos están funcionando y pudiera ser que también está haciendo este falso contacto por este cable que no está aislado